I'm a 10 Son las creencias Satche de rec Son las diferencias Es cristales man Music for your pleasure La vida no es justa, tampoco injusta No siempre tendrás todo lo que te gusta No pierdas tiempo en imposibles a la fuera busca Y en la peor situación, tus cuentas ajusta La vida no es justa, tampoco injusta No siempre tendrás todo lo que te gusta No pierdas tiempo en imposibles a la fuera busca Y en la peor situación, tus cuentas ajusta Alimentando el descontrol, esperando una sorpresa Algunas veces mala, otras veces buena No siempre se controla todo eso que envenena Sin saber cómo saldrá mejor, deja tu condena El juego consiste en arriesgarse una y mil veces Tropezando con el fango, nadando con los peces Logrando salir, aunque difícil parece No todo acabará mal para el que se lo merece La naturaleza es imprevisible Así que hay que adaptarse, luchar si es posible Para sobrevivir es de sufrir como un fusible Que va tirando plomo, derribando lo imposible Échale combustible, vénselo en el combate Tu cerebro te engaña, te manda al escaparate Nadie es mejor que tú Observa, relájate, conserva tu actitud Y si hay peligro, escápate Son mis creencias, criado en la vivencia Ey, la palabra como ciencia Son mis creencias, criado en la vacancia Oh, tantos intentos en la experiencia Son mis creencias, criado en la vivencia Hey, la palabra como ciencia Son mis creencias, criado en la vagancia Oh, tantos intentos en la experiencia Y es que a veces el panorama no pida bien Hay muchas cosas por hacer Y hacerlas no siempre son fáciles Como a simple vista se ve Tienes que intentarlo una y otra vez Para hacer lo mejor que antes Para aprender la técnica, la lógica Y así hablar con los demás con naturalidad Expresar lo que por dentro lleva Los conocimientos, el afecto y las impurezas Recuerda, nadie sabe lo que piensas Un mundo dentro de ti y otro afuera Dime que sientes cuando a tus chicas besas Explosión espontánea de magia y rarezas Por eso escoges sabiamente las palabras Que así como alimentan de paz y alegría el alma Pueden herir y desequiparte de la calma Y que parezca que en un instante Todo se destruye Tranquilo en repararlo contribuye Simplemente fluye Con el corazón en lo que haces Eso nada lo sustituye Yeah, eso nada lo sustituye Son mis creencias, criado en la vivencia Hey, la palabra como ciencia Son mis creencias, criado en la vacancia Oh, tantos intentos la experiencia Son mis creencias, criado en la vivencia Hey, la palabra como ciencia Son mis creencias, criado en la vacancia Oh, tantos intentos la experiencia ¡Gracias!